¿Quieres llegar al nivel 100 del pase de batalla de la temporada 4 del capítulo 4 lo más rápido posible y sin comprar niveles? Pues tranquilo porque en este vídeo te voy a enseñar un nuevo truco, un nuevo bug para poder conseguir experiencia infinita el tiempo que quieras y poder subir lo más rápido posible al nivel 100 del pase de batalla y desbloquear todas las recompensas y todas las skins. Por cierto chicos, si queréis ver el truco os recomiendo que saltéis un poco el vídeo ya que ahora os voy a explicar una serie de cosas que debéis saber. Lo primero es que si por algún casual el mapa no os da experiencia, quiere decir que ya habéis conseguido la experiencia diaria límite del modo creativo. Lo segundo es que esto no es baneable así que tranquilos. Por cierto también os quiero recordar que estaré haciendo un sorteo del nuevo pase de batalla y para participar solamente tenéis que suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo. Si veo que mucha gente nueva se suscribe al canal estaré añadiendo más pases de batalla o cualquier skin de la tienda al sorteo. Así que está en vuestras manos así que no olvidéis suscribiros con la campanita activada. Y bueno chicos, para poder hacer este bug vamos a ir al apartado de código de la isla y en el apartado de código de la isla vamos a poner el siguiente código que vais a ver ahora por pantalla. Os lo voy a colocar justo en el centro para que podáis ver el código y os debería salir el mapa que vais a ver a continuación. Pero primero os pongo como digo el código por pantalla para que lo veáis. ¿Vale? Ponéis este código y os debería salir este mapa que estáis viendo por aquí. ¿Vale? Así que le dais a jugar y esperáis a que os cargue la partida. ¿Vale chicos? Básicamente esperamos a que nos cargue. Es este mapa de aquí. Verificamos que tenga el logo de XP y esperamos a que cargue. Una vez nos cargue la partida chicos apareceremos en esta zona de aquí como estáis viendo. Y lo que tendremos que hacer es muy simple. Vamos a avanzar un poco hasta poder llegar a estas granadas de choque. Cogeremos unas cuantas y ahora vendremos por este lado de aquí, por este agujero. Y tendremos que ir justamente al centro de la isla, al centro de este mapa. Justamente donde está esa especie de botón rosa. Nos pondremos aquí delante del botón rosa. Y delante del botón lo que haremos será hacer cualquier gesto, cualquier baile. Y se activará un botón. Aquí con mucho cuidado de no acercaros mucho ya que si os acercáis os enviará muy lejos. Así que volvemos de nuevo y como veréis hay un botón que el cual se acaba de activar. Como estáis viendo ahí, un botón secreto. Como digo, repito, para poder activarlo hay que hacer un gesto aquí delante. Le daremos a este botón chicos, ¿vale? Cuando lo activemos, así que le damos al botón y apareceremos en esta nueva zona de aquí. Aquí chicos lo que tenemos que hacer es esperar el contador que estáis viendo. Es un contador de 700 segundos, así que lo esperamos. Y una vez termine la cuenta regresiva ya podremos poner el código secreto justamente aquí debajo. Ya que tenemos que poner este código ya que lo requiere para poder conseguir experiencia infinita. Así que colocamos el código secreto el cual es el que vais a ver a continuación. Es 4729. Colocamos este código al completo y ya podremos darle al botón de confirmar que está justamente a la derecha. Así que le damos a este botón y apareceremos en esta zona de aquí. Aquí muy atentos porque lo que vamos a hacer primero que nada es ir a la casa que tenemos justamente delante. Vamos a ir por la parte de la izquierda, entraremos por esa puerta de allí y tendremos que subirnos al tejado de la derecha. Como estáis viendo aquí dentro, nos subiremos aquí y encontraremos un botón secreto de experiencia. Así que vamos a darle a este botón y la experiencia comenzará a subir. Ahora lo que haremos será de nuevo ir a la casa, pero esta vez iremos a la casa de detrás. Justamente la que está aquí, como estáis viendo, vendremos por estas escaleras y tendremos que subirnos al tejado por la parte de detrás. Una vez estemos ya en el tejado, tendremos que fijarnos en esa chimenea, como estáis viendo justamente aquí en el tejado. Y tendremos que subirnos en la punta, justamente arriba, y encontraremos otro botón de experiencia. Así que también le daremos y la experiencia seguirá aumentando más aún por segundo. Después de este botón, lo que haremos será darle al siguiente botón, el cual se encuentra justamente en la casa que tendremos aquí a la derecha. Esa de allí. Lo que haremos será venir por esta parte de aquí, como estáis viendo, entraremos por aquí, subiremos las escaleras. Y justamente en la planta de arriba, en el cuadro que está encima de la cama, encontraremos otro botón de experiencia. Así que también le daremos a este botón y la experiencia seguirá aumentando más aún por segundo, como estáis viendo. Después haremos lo siguiente, vamos a ir a la casa que está justamente a la izquierda. Y también vamos a encontrar un botón secreto de experiencia viniendo por esta zona de aquí. Vamos a venir por este tejado y justamente en esta esquina encontraremos un botón de experiencia. También le daremos y subirá la experiencia un montón por segundo. Ahora lo que haremos de nuevo será en la casa de detrás. Lo que tendremos que hacer es ir por las escaleras, abriremos la puerta y subiremos otra vez las escaleras. Y está de aquí. Y en este piso veremos que en esa pared de piedra encontraremos otro botón de experiencia. Así que también le daremos y la experiencia seguirá aumentando más aún por segundo. Y ahora lo que haremos simplemente es ir a la casa de la izquierda. Entraremos dentro y justo en la esquina de la casa tendremos que hacer un gesto, como vamos a ver aquí. Hacemos cualquier gesto y apareceremos con un botón secreto en una nueva sala que es básicamente la granja de experiencia. Aquí lo que haremos será simplemente coger el buberán y empezar a farmear experiencia y ya estaría listo. Así que chicos, aquí os podéis quedar el tiempo que queráis farmeando experiencia, como estáis viendo, ¿vale? Contra más tiempo estéis, más experiencia vais a ganar. Yo he llegado más o menos a los 120.000 de experiencia quedándome un rato. Y deciros que si seguís dándole más y más y más o os quedáis quietos, conseguiréis más experiencia aún. Así que aprovechadlo. Y bueno chicos, poco más que decir, espero que os haya gustado. Me despido, un saludo, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, un saludo, adiós.